Hola chicas, nos encontramos en la tienda KN Moda Casual. Ya saben, en esta temporada que empieza el frillito, se empiezan de moda estas pijamitas y aquí las pueden comprar a precios directos de fábrica. Hay de diferentes personajes y estamos ubicados en el pasillo número 4, local número 73. La tienda se llama KN Moda Casual y les voy a dejar en la parte superior de este videíto los números de atención al cliente para que se comuniquen. Hay variedad de estilos, desde, este es de unicornio, está padrísimo. Vean la tela, este es frazadita, de frazadas, ¿qué personajes tienes amigo? La frazada tengo Sullivan, tengo Baby Yoda, unicornio, esponja, minio. A ver, vamos a ver todos los diseños que tienen. Este, ¿cómo se llama? Este se llama Sullivan. Sullivan en frazadita, de minión. ¿Quieren saber los precios? Porque siempre me están preguntando precios. Ahí en sudadera y en shortcito, pijamitas, están padrísimas. Sonic, Sonic del Rojo de la nueva película, Kitty, Ángela. Hay frazaditas y hay mamelucos. Están padrísimos los diseños y aquí los compras a los mejores precios directos de fábricas, envíos a cualquier parte de la república. ¿Hay tallas? Sí, hay. De las frazadas, todos vienen igual, ¿verdad? Todo es unita ya. Hay tallas infantiles y tallas juveniles. Por ejemplo, las infantiles, ¿qué diseño es el que se te vende más en infantil? En infantil, pues, casi todo se me vende igual, pero lo que más manejo es el Sonic. El Sonic es el que pega más fuerte en niño. ¿Y en niña? En niña, pues... ¿O también hay Sonic para niña? Ajá, su pareja es el Sonic. ¿Viene siendo ese? La Ami. No. La Rosita. Ajá, pero ahorita como la tengo, de hecho, agotada. ¿La tienes agotada? Ajá. Pero sí me... ¿Se te vende bien? Sí. Ya saben, chicas, el que más se vende en mameluco o frazadita es la de Sonic, ya sea el Sonic y el de niña, ¿verdad? Ajá. De hecho, pues, todo se me mueve igual, o sea... Catálogo vía WhatsApp para que le pregunten por su catálogo digital y les manden precios de mayoreo. ¿Y tienes aquel es, qué? ¿Mameluco? Es mameluco, ajá. Para bebé. Bueno, para bebé. ¿Cómo este? Ajá. Talla 1, 2 y 3. Talla 1, 2 y 3. El más chiquito es el 1. Este es el 1, ¿verdad? Ajá, ese es el 1. Están hermosos. Este es de vaquita y se ve divino. Comprenlo, amigas. Si tienen bebés, se van a ver muy hermosos. Si tienen clientas que tengan bebitos, pues, véndanles estas pijamitas. Están muy, muy hermosas. Y para la dama también hay. Hay de vaquita. Hay de esponja. Esta que es como de ser... ¿Cómo se llama? Puerquito. De puerquito. Ajá, Pikachu, Ángela. ¿Cuál es el de Ángela? Este es este. ¿Ese es el de Ángela? Ah, ok. Tengo más novedades. ¿Y los precios de estos en cuánto están? Estos en $2.10. ¿210? ¿Y los de Shorcito? Ajá, son $210. $210. ¿Y los de Mameluco? Mameluco, los juveniles, los tengo en $2.90. ¿290 pesos los juveniles? ¿Y los de bebé? Los de bebé, $1, $2 y $3 en $2.10. $4, $6, $8, $10 y $12. Niño, en $2.60. $260 pesos, precios de mayoreo. Y los pueden vender al doble, chicas. Se venden muy bien. Y se venden al doble. Tienen demasiado elaboración. Por eso los precios. Pero son muy vendibles. Y los pueden vender al doble. Son precios directos de fábrica. ¿Ocilan entre cuánto? Entre $210 y $290. Más o menos los precios. ¿Las frazaditas en cuánto? En $190. Las frazaditas en $190. Pero es moda que puedes vender al doble. O un poco más. La verdad es que se venden muy bien. Hay bastantes personajes. Hay variedad de tallas. Así que manden mensajito. Pidan información vía WhatsApp. Se venden muy bien. He visto cuando los chicos están haciendo los pedidos aquí en la tienda. La verdad es que empaquetan demasiados mamelucos. Así que esto se vende muy bien. En esta temporada. Pide, solicita tu catálogo digital. Compártelo con tus amigas. Con tus clientas. Y haz sobrepedido. Ya sea en shortcito. En frazada. O en mamelucos. Si tienen página. Se llama KN Moda Casual. Y en la parte superior de este video. Ahorita se los se va a subir a redes sociales. Ahí ya van a poder apreciar. El número de atención al cliente. El link de la página. Y la ubicación aquí en Plaza Testiquitseo. Pasillo 4. Local 73. Chicas, ¿quienes de compras virtuales? Pues acompáñenme. Ya vamos de compras virtuales. Gracias. 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 Gracias.